Para disfrutar de más contenido recordad que podéis seguirme en Twitch, tenéis el link en la descripción, el horario es el que tenéis en la imagen, recordad que allí enseño estrategias exclusivas, spots exclusivos, hacemos sorteos y estamos siempre pasando un buen rato, os espero allí a todos. ¿Has puesto el CAID, David? No, porque este vino está quemando. Da igual, da igual, tú pon... Yo me tengo que quedar aquí para hacer aruni-trip. No rompe las arunis, ¿no, Artus? No, no, no. No tengo ni idea, la verdad. Son indestructibles los arunis. Mierda, entran por abajo, chicos. Sofía, por abajo. Va a romper el CAID. No va a romper nada. Tienen rotas todas las campas. Mírala ahí, muertísima. Están rompiendo alambres ya, eh, al loro. Están en mapas, están en mapas. Hay uno que está por impresoras, la ventana de impresoras. Cabeza, y tengo sedax. Tienes sedax, ¿dónde? En pineado. En... pineado. Ah, hostia. Vale. Me he matado al huac. Vale, me han dejado aquí ya, que estoy jodido. Es que aruni-se ha-se ha bufado ya, he trao y me he tapeado. Ay, que ya me jodería. Puta, he tapeado. Es bufarse que te peguen tapeo. ¿Sabes, trao? Me parece bien. ¿Alguien tiene traseras? Sí, vaya. Hay rojas, unos rojas. No tienen sedax, eh. ¿Podéis recular hacia este lado? Siguiente bajo, mía de mapas. Va por ti, mi wall, creo. Va por mí. Yo tengo dos. Uno creo que ventana de rojas. Sí, ventana de rojas. ¿Qué hace ahí, tío? Va para ventana de verdes. Has tocada. Pasillo. Buenísima. Y había tumbado las... Vamos a sacar aquí todas las... Mira, el ataque... Atención, eh. Vamos a necesitar... Alguien que juegue mira larga. Ajá. Un ace. Ajá. Una jink. Ajá. Y lo que os dé la puta gana. Vale, yo llevo ace. Yo llevo mira larga. Vaya. Vale. Pues me pido... Ya, claro. Pero mira larga, ¿qué es? Mira larga Scali o mira larga saco? Eh... Nada. Con nada coge vale, pero... Si llevas ahí yo, mira larga. Si prefieres por tres, pues que juegue al... Yo que soy Enrique, que le gusta Blackbeard o algo así. ¿Rotación? ¿Puerta? ¿Aquí abajo? Eh... Si quieres juego yo la Nomad. Si una Nomad no puede venir mal nunca. Ha visto un drone, eh. ¿Tú tienes impacto, David? Pues ahora lo vemos. Espera. ¿Alguien coja Cabra Hatch? Una Ivana también se puede jugar, por si acaso leís palma. Por si acaso hace falta... Una Ivana... Una... Ese refuerzo está mal puesto, chavales. ¿Qué cojones, tío? Ay, lo he puesto yo. Lo siento. No. Pensaba que iba ahí. ¿Va a ir al otro lado? Sí. Bueno, lo voy a poner a una C. Vale, uno que va para Main. Está fuera de ventana dormeando. Que sean dos. Que sean tres. Uno baja por escaleras. Uno entrando por baños. Uno ahí por tu puerta, Nico. Solo uno. ¿Lo tienes ahí? ¿Lo de izquierdo? Otro de esas. Otro en el lado derecho. Te lo pingueo. Exactamente ahí, tumbado. ¿Pasa, Pepe? Ha entrado, ha entrado. Está fuera, está. Se ha ido, se ha ido. Ha entrado, ha entrado. Ha entrado. Ha entrado. Ha entrado un tiro. Ayuda, 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 ayuda. Vete, vete, vete. Sí, vete, vete. Puedo ir yo, puedo ir yo. Sí, sí, lo es. Venga, tío. Oh, fuck. Saca la mente de vida. En la pega de ella. Coge, coge la mira. Corre, corre. La de medio, la de medio. La de medio. La de medio. Estaba de izquierda, ¿vale? Escaleras main. No hay alguien por detrás. Escaleras main. Sí. Están abriendo por aquí, chicos. Solo está David arriba. No, están entrando. Está dentro, Enrique, a tu izquierda. David, baja por las marillas. Sí, ¿seguro? Sí, sí, sí. Sí, 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 corre ya, corre, corre. Vale, van plantando. ¿Dónde? Lo pillas, ve, está ahí. Ahí, ahí, lo tienes que tener por ahí. ¿Ahí, dónde? Es que no sé dónde. Sé que ahí, pero no sé dónde, güey. Ah, está bien, está bien. Tío, ven. Claro, pero está ahí, pero porque no sé dónde está. Sé que está en esa bomba plantando, pero no sé dónde. Vale, entonces, la idea es la siguiente. Cuando ataquemos arriba, dos personas cogen las dos ventanas de él. Vale, una de ellas tiene que ser Ace. Otro, el de la mira larga, coge la ventana larga, la famosa, de rotación, ¿vale? Y los otros dos, la Jin y el otro, pusean verdes, ¿ok? Entonces, de hecho, una Nomad por verdes molaría, por si alguien intenta hacer un retake por rojas y eso. Entonces, el Ace tiene que abrir las paredes de verde y rojo. Los otros dos pusean y se planta prácticamente en la puerta, porque en la puerta lo protege como el servidor que hay en medio del punto lo protege. Y como está la L abierta, no puede haber nadie más en la bomba. Y cualquiera que intente rotar por la puerta a la bomba, se le mata con la mira larga que hay... Que está cogiendo la ventana. Capricho. No. Voy a necesitar que lo repiten. Vale. Pero luego, luego. Sí, sí. Esto es para que os hagáis una idea de cómo va a ser el push. Yo no me entero de nada. Vosotros decís que sí, atendezco. Yo cojo eres y corto una ventana de L. Vale, vamos a hablar con las Zetas. Ay, ¿por qué voy con... Ojo, es que soy retrasado. No. Está bien eso. Es una mierda. Que no, que está bien. Es un verga. A ver si la Sofía no me mete ahora el balazo de su vida. Vamos a ver. No hay rotación, ¿eh? No, David. No, no, no. No, no, no. Caca. Uno en segundo piso. Servidores. Vamos a ver cómo se da esto. Van todos a ese segundo piso, ¿eh? ¿Van a entrar por arriba del todo? Sí, todos por arriba. Eh, impresora, David. Van. ¿Te van a coger la espalda, Miguel? No, no. Está David. Me han droneado. Me han droneado. Estoy jodido. Voy, voy, voy. Sí, sí. Miguel, abandona. Yo abandonaría. Porque ya han entrado, Miguel. ¿Han entrado ya? Sí. ¿En impresora? ¿Seguro? Si no han entrado ya, van a entrar. Yo tengo la ventana de impresora ahora. Este bien fuera es submarino y gente. Sí, sí, lo sé, lo sé. Te he abandonado un poquito. Muerto, muerto, muerto. Muerto. Un poquito, dice. Cabrón, vuelve ahí. Que no, que no. Córtame la escalera. El segundo piso, ¿eh? Están entrando por arriba, amigo. Mira, la as, la as ya está. Eso ha salido el ace, ¿vale? Oh, a Zofía tocada. Baja por escaleras, ¿eh? Baja por escaleras. Sí, sí, están escaleras ya. ¿Me han disparado? No sé de dónde. Escaleras. Principales. Está disparado de wallbang. ¿Qué coño? ¿Qué ha pasado? Yo pensé que lo mataba. Cinco de vida, nomad. Tienes la escalera, ¿no, David? Mientras tengas escalera. Sí, pero. No, joder. Escaleras. Pero qué ataque más raro, de verdad. Otro más, cuidado. Ay, no he puesto esa mira, tío. Se me ha olvidado. Princes, escaleras de principal. No ha matado cinco de vida. Cinco. Ah, no, es ledge. Es ledge, perdón. No. Vale, joder. Está en la mira. Vale, vale, silenciado. Sofía, qué cojones. Se pone tenso. Está Sofía main. Bajará por main, probablemente. Ay, no sé. Escaleras de principios. Sí, 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 tranquilo. Mira a la puerta de la izquierda. Vale, vamos pa' ver. ¡Oh! ¡Tu puta madre! Yo he rozado la oreja. Sí, como joya. ¿En la puerta? Sí, como joya. Sí, en la puerta o... Sí, en la puerta. Porque como vais a tener eso breachado, puedo plantar ahí, chill. Joder, me voy a ver la cámara, tío. Estoy cagato. Vale, vamos a dronearnos esto. ¿Qué me ha dicho yo, Miguel? ¿Abro? Abre. Y te tienes que poner nomads, para que no salgan por roja, rollo de una nomad ahí. ¿Está la hila? Vale, se ha pilado la hila por ahí al fondo, ¿vale? Vale. De hecho, podéis ponerla en nomads y cortar. Cuando podáis abrir, abrir. Que yo ya estoy en la ventana. ¿Vale? Vamos un poco jodido, Miguel. Tranqui, tranqui. Cuando vayan breachando ellos, hay uno en verdes. Otro en rojas, piqueándonos, ¿vale? Pero tiene la nomad. Vale, Enrique, vamos a tirar la primera. No, no, tengo uno en rojas. He abierto un poco. Vale, Enrique. Pon ahí nomad. ¿Dónde es ahí? Para que no nos suban. Miguel, te va uno. Hay uno ahí, la bomba enfrente. Venga, abajo. Abajo, Miguel. Vale. Ay, joder. Me ha matado el bandit en rojas. Joder, a mí quedó el otro de los dos. ¿Bandy muerto? Miguel, a tu izquierda. A tu derecha, perdón. Vale. Ir a ese, ir a ese. Vale, abajo. ¡Ay! Espera. Cuidado que no se llama gente, ¿eh? Me ha puesto nervioso, tío. Vale, tienes ahí a Steven. Vale, aguanta. Plante, ¿eh? Te digo si va alguien por verdes, ¿vale? Anda, anda, anda. Vente. Madre mía, el plante... Hay uno en verdes, ¿vale? No todo bien o sube. ¿Ves? Que tiro una candela y me tiro con él, ¿eh? Está justo en el... Aquí, 5. No, se va, se va por el pasillo. Mira, se ha ido por el pasillo. No, cuidado, cuidado, cuidado. No está subiendo. Ah, le friqué mal, tío. Vale, vale. Os digo si sube verde. Desde el momento no sube. Podéis matarlo desde la calle, ¿eh? Nico, lo podéis matar desde la calle porque está bricho. Está subiendo, está subiendo. Es que hay que ir a por puerta. Tranquilo, tranquilo. Ya está. Me gusta más este plante entre 5, en plan... Una pena que te hayas muerto tú ahí, Enrique. Yo creo que este plante es muy fácil entre 5 personas, tío. Me he muerto yo ahí porque he dejado la Nomad, pero... Bueno, para empezar, la Nomad de escaleras no me gusta tanto porque lo que ha hecho el Jägger es rotar por mapas. Vamos a hacer la misma. No hay nadie en baño. No, hay un Musi y un Capcan. No puedo entrar. Ah, sí. Voy a poner otro Capcan. Vale, duchas limpias. Sí, y taquillas también limpio. Joder, tío, ¿qué haces? No se das. No se das. Algunos en rojas. Tío, ¿qué hay Capcan? ¿Qué haces? ¿Eh? ¿Estás dentro? No, estaba... Casi he entrado, tío, me ha matado el... Estoy yendo a poderse de Axon. ¿Puedes coger fácil? Pues voy a ver. Arriba, arriba, Stevin. Stevin. ¿Te ha visto lo que me ha hecho ese tío? Sí, pero casi te la hace. Casi, casi. Tinta que ya yo, eh. No se que hace ahí, tío. Te he pillado yo creo. El que es Ruggi. Ese es el que me ha matado, tío. Estaba en la parte de abajo de rojas. Hay uno en punto, uno en punto. Y el otro no sé. O sea, ¿qué mierda está ahí? He recuperado la cajita, chavales. ¿Primera planta está clean? Ehm, Sofía, no entiendo. Uno a la derecha. Uno a la derecha. En buzos. Oh, buzos, buzos, Enrique. De los dos como por buzos. Ahí va, comadre. ¿Qué pasa, tío? Voy a plantar arena, ¿vale? Cheto. ¡No! Miguel. Me han puesto en el... Planta, planta. Alhambres, está en punto. Bueno, chicos. Uf. Estaba a 4 o 5 de vida yo. Tú me están pegando una carrera. Yo pongo la parte inteligente de la partida. Vosotros carreáis. Vale, droneo main. Jagger está ahí. Vale, Jagger está arriba. Dime lo que ves, David. Vale, el Capcan está en rojas. Main limpio. Pasadela también. ¿Está en roto el drone, David? Sí. Me he hecho con verde. No, no me he hecho con verde porque sigue ahí, tío. Cojones, tío. Te trae una candela y te caes ahí parado. Y el David, 3 droneo y el 3, ¿vale? Hay uno arriba, hay uno arriba. Estoy jugando fatal, ¿eh? Pero bueno. Rojas limpio. Ronte la cámara. Hay uno en L, 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 David, derecha. Dale, dale, dale. La partida anterior he jugado bien. Está mal. L. L. Mátalo. L tumbado en esquina justo en 90. Vale. Muerto. No, muerto uno. No, está tumbado. No he entendido esa frase. Ay, no. Joder. ¿Dónde está ese tío? Oryx en rojas. Joder, le he tapado la mira. Reloading. ¿Cómo se muerto? ¿Unas rojas? No, no. No, no. No, no, si tiene huevos. Tiene que rotar este bin, lo más seguro. Pero han puesto a Nomads. Puede ser que venga para mí. Eh, está. Mira. El Lesion está aquí en 1. ¿Han preso alambre, Ico? ¿Los alambres del final? Ah, sí. Escucha, Lesion en 1. Incluso se lo podría matar de wallband desde la ventana, pero no. Yo te cubro espalda, ¿vale? Yo te cubro espalda. Está de espaldas, Enrique. ¿Dónde estás tú? Está de espaldas, ¿vale? Al pin 1. Ahora te va a mirar a ti. Te piquea, de pie. Te vuelvo a piquear. Se esconde a recargar. Sí. ¿Tienes una Nomad para tirarle? Sí. ¿Es rota? ¿Rota va para rojas? Rojas. Como por porrita de rojas. Por ahí, Nico. Cuidado. Lo tienes ahí en... Aquí en 1, más o menos. Y también están chequeando la cámara, ¿vale? ¿El que es? Este, este. El del 1. Igual ha subido por rojas. Tiene que ser como por rojas. ¿Es vuestro? Vale, vale. Buenísima. Es que estos son mis chicos, joder. Madre mía, madre mía. Te he dicho que venía potente. Que se ponen las... Escucha, te ha gustado el dron, ¿eh? Sí, sí, el dron clavísimo. Estaba trackeando de continuo. ¡Suscríbete al canal!